¡Yey! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en Pathfinder. Y nada, en el anterior capítulo teníamos esto de Dresden ya desbloqueado. Bueno, ya hace dos, pero bueno, en el anterior me refiero a que estuvimos por aquí indagando. Tenemos todo el tema de la gestión, ahora... ¡Buf! ¡Buf! Y nada, antes de dedicarme a eso, estuve dando una vuelta por... por el... por Dresden. Nos recorrimos la mayoría de sitios, pero bueno, aquí nos faltó hablar con esta persona. Y ver alguna cosa. Y la parte de abajo. Así que vamos a recorrer eso y ya nos meteremos en la gestión. No sé qué construiré, no sé qué haré. Muy loco, muy loco. Muy loco todo. Y luego con el grupo no sé dónde tendremos que ir. Entonces lo veremos. Así que nada, gente. Si os gustó el vídeo podéis dejar un like si os apetece o suscribiros al canal. Venga, os dejo con el vídeo hasta ahora. Vale, pues eso. Aquí estábamos. Hablamos con Aruse... Joder. Arusalae. Arusalae, voy a decirle yo. Es que me sale más que quitándose ahí. Aruesalae. Bueno, Aruesalae. Y eso, Arshinoe. Tenemos que hablar con él y no hemos entrado aquí tampoco. Así que a ver. Bueno, él o ella, no sé qué es. Una mujer. Una mujer con una túnica de clérigo con bordados dorados te saluda con una reverencia educada. Sus ojos del color del oro fundido brillan con intensidad en su moreno rostro. Saludos, comandante. Me llamo Arshinoe. Soy una mensajera del templo de Abadar en Absalón y he venido aquí suponiendo que a los defensores de la fortaleza les vendría bien los servicios de un clérigo. Abadar es el dios de las ciudades, de la ley, de los mercaderes y de la riqueza. ¿Y Absalón? Pues que esto, tío, esto. Si no estoy metido ya aquí en todo este mundo me vuelvo loquísimo, ¿no? En fin. Vale, quizá este es el corriente de la herida que se me abre de vez en cuando en el pecho. ¿Te es familiar este tipo de dolencia? ¿Me vendría bien la ayuda de un clérigo? ¿Qué servicios ofreces? Quiero sabermos Abadar, Sobreterecen. ¿Cómo has acabado? Perdón. Eres una Shemar, si no me equivoco. Veo que te has consagrado al altar de Abadar. Vale, a ver si sabe algo de nosotros. Arsinoe. Arsinoe, porque antes he dicho Arsinoae, ¿no? Le he metido una A además. Arsinoe te investiga rápidamente con la habilidad de una curandera experimentada. Entonces la herida estaba justo aquí y luego desapareció y reapareció. ¡Increíble! No, esta es la primera vez que oigo hablar de una magia así. ¿Qué crees que podría ser? Creo que es algún tipo de corrupción demoníaca o partículas del caos del abismo que han entrado a tu cuerpo a través de la herida y la han hecho tan inestable. Vale, parece bastante interesante, casualmente. A jugar por los registros de los investigadores del abismo, cosas más extrañas han ocurrido en este lugar maldito. ¿Puedes darme algún consejo sobre cómo curarla? Estoy segura de que ya habrás usado conjuros que protejan contra el caos y de purificación. Pues no, pero bueno. Pero supongo que alguien me lo echaron los demás cuando estaba pocho, ¿no? Digo yo. Y por razones obvias, no tienes la opción de abandonar la campaña e irte a un largo pereninaje por varias capillas. Como ese es el caso, escribe en diario. Haz entradas cuidadosas y sistemáticas sobre tu bienestar. Si está empeora, recoge las circunstancias bajo las que ocurrió. Me temo que este es el único consejo que te puedo ofrecer ahora mismo. Quiero que intentes curarme. Lo siento, pero no tengo derecho a hacer eso. Un curandero que intenta curar a ciegas a un paciente que no está al borde de la muerte es un tonto irresponsable. No parece que te estés muriendo, así que no asumiremos riesgos innecesarios. Gracias, ahora todo tiene sentido. Vale. Me vendría bien la ayuda de un clérigo. Por eso es precisamente por lo que estoy aquí. A ver, supongo que esto será... Voy a salir, porque supongo que será lo mismo de que me ofreces, ¿no? Ah, no, pues no es lo mismo. ¿Qué servicios ofreces? Puedo venderte varios pergaminos de conjuros divinos. Aunque no tengo a nadie en tu grupo que pueda leerlos, yo estaré encantada de leértelos aquí mismo. Sin embargo, ten cuidado por ahí en tus viajes. Un pergamino es inútil si nadie puede leerlo. Para usar un pergamino cuando estés en marcha, necesitarás a un lanzador de conjuros cuyo entrenamiento mágico cubro dichos conjuros o alguien habilidoso en instrumentos mágicos. Vale. Quiero saber más sobre Abadar. En el fondo no, pero bueno. Me encantaría. Abadar es el patrón de la ley, el comercio y la prosperidad de las ciudades. Sus enseñanzas muestran que la ley y el orden permiten que una civilización se desarrolle y mantenga sano y rico a su pueblo. Yomedai y Abadar son aliados, ya que Yomedai también mantiene el orden y la nobleza sobre todas las cosas. No resulta nada sorprendente ver florecer muchas fortalezas poderosas y ciudades maravillosas en Mendef bajo su bendición. ¿Cómo has acabado Andresen? Mi historia ha ido creciendo con los años, aunque por desgracia nunca se vuelve más interesante. Nací y me crié en Absalón. Pronto me di cuenta de que llevaba la palabra de Abadar a lugares en los que ya la habían escuchado. Era un desafío demasiado fácil para un clérigo como yo. Perdón, he leído mal. Pronto me di cuenta de que llevar la palabra de Abadar a lugares en los que ya la habían escuchado era un desafío demasiado fácil para un clérigo como yo. He viajado por todo Golarion desde entonces, viendo como la civilización iluminaba los lugares más salvajes. Esto me alegra el alma y me hace sentir que sirvo a mi dios con mis acciones y no solo con mis palabras. La pequeña varonía en las tierras robadas, que fue mi casa durante mucho tiempo, al final se convirtió en un reino próspero y fuerte y sentí la necesidad de ir a otro lugar a llevar la bendición de Abadar, a quien la necesitaba de verdad. Pasará mucho tiempo hasta que Dresen se recupere y vuelva a ser una fortaleza infalible de nuevo. Yo haré todo lo que pueda para ayudar. Vale. Eres una Shimar, si no me equivoco. Oh, sí, soy una Shimar. Difícil no verlo, ¿eh? Me parezco a mi tatarabuela, pero soy la única de mi linaje cuya sangre a Shimar se ha manifestado de manera tan visible en su apariencia. Tengo que admitir que es una coincidencia bastante fortuita. Mis rasgos a Shimar son bastante atractivos y la gente confía en mí con más facilidad. Es una buena cualidad para una sacerdotisa que quiere reunir una congregación. Pues sí que es buena esto, ¿no? Veo que te has consagrado al altar de Abadar. Así es. Y antes de que me preguntes por qué hice esto cuando ya había un templo de Yomidai en Dresen, te lo diré. Aunque mi dios es aliado de la heredera, hay quien sigue prefiriendo rezar y confiar en Abadar en vez de en ella. Después de todo, mi humilde altar no es peor que eliminar la corrupción del abismo que el grandioso altar del templo de Yomidai. Vale, pues nada, a ver qué nos vende. Ahora sí que puedo mirar un poco. Nada, las armas y así las vamos a ordenar por... Joder, es al revés, hostia. Así, hostia, iba a decir, no creo que tenga nada bueno, pero sí que tiene esto. Lo que pasa es que un bastón, ¿a quién? A un monje. Ahora mismo... Pues bien, pero... No tengo un monje. Y esto ya todo caca. Por aquí... Nada. Por aquí igual tiene algo bueno. Por ahora de las cosas que he visto, lo que más me motiva es los sobrazales de armadura y cosas así, ¿eh? O sea, armas es que... No sé. Siempre que he portado este anillo, inflige daño por fuego. Mediante un conjuro, inflige un dado de 6 más 5 puntos de daño por fuego adicionales. Tal vez tiene un bonificador más 2 a las pruebas de nivel de lanzador realizadas para superar la resistencia a conjuros. Vale, esto por ejemplo a... A Nenio, que tiene muchos a esto de fuego. O a la... A esta, que también tiene bastantes hechizos de fuego, le vendrían muy bien. La cosa es que como ahora mismo no tengo a nadie que se especialice en fuego, pues... Nada. La mitad del par. Siempre que hay dos criaturas que llevan diferentes mitades de este colgante se encuentran a menos de 10 pies. De distancia la una de la otra. Vamos a llegar más 2 de... Hostia, pues no está mal. Lo que pasa es que necesito 2, ¿no? La mitad del par. ¿Y la impar? ¿Dónde está? O sea, esto no funciona solo. Siempre que hay dos criaturas que lleven las diferentes mitades... Vale, sí. Lanzar conjuros espontáneos. El objetivo... Concer la aptitud de lanzar los siguientes conjuros. ¿Bola de fuego? ¿Bola de fuego controlado? ¿Cuerpo ardiente? ¿Rayo de fuego infernal? Hostia, esto combinado con esto es la hostia, ¿no? Si el portador de este anillo tiene la aptitud de lanzar conjuros espontáneos... ¿Y si no la tiene qué? El objeto le concede la aptitud de lanzar los siguientes conjuros. Bola de fuego. Bola de fuego controlada. Cuerpo ardiente. Rayo de fuego infernal. Serpiente de fuego. Y tormenta de fuego. Todo de fuego. Para lanzar un conjuro, el portador debe contar con un espacio de conjuro del nivel requerido. Ah, vale. Vale, pues esto es solo para magos. Pero bueno, no está mal. Te añade... Si me lo pongo yo, por ejemplo, me añade todos esos conjuros. Hostia, carisma y sabiduría, ¿eh? No está mal. Nada. Ratón de biblioteca. Inteligencia. Bueno, no tiene malas cosas. Y luego, pues, pergaminos tendrá un huevazo. ¿Qué es esto? Esta moneda con se ha soportado la aptitud de otorgar a cualquier aliado reducción de daño 5. No está mal, ¿eh? Mira, pergaminos de resurrección. Aquí, no sé, sin filtro. Revivir a los muertos. Que es el... De restablecimiento mayor. Me vendría bien alguno igual. Aunque ya tenga habilidades. Bueno, vámonos de aquí. Vamos a entrar aquí, que me enrollo. Esto ya os dijo que lo tendría que hacer fuera de cámara, pero hostia, es que... Hola, hola. He entrado con un jabalí, ¿qué os parece? Noble, campesino... A estos no se les puede hablar. Pero de aquí, si hemos entrado, a la línea se le tiene que poder hablar o algo tiene que pasar, ¿no? Bueno, esto es... Aquí es donde estuvimos, claro, liando la parda, ¿no? Este lugar ha sido santificado. La zona que rodea está protegida contra corrupción del abismo. A ver, ¿por aquí qué hay? Pues nada. ¡Bellotas! Me estás tocando las bolas por estas zonas, ¿eh? No me puedo montar encima tuya. Esto yo creo que ya lo leí, ¿eh? Ahí va, me lo he llevado. Tiene que salir aquí al final, ¿no? A saber cuál es esto, ¿no? No sé, gente. Me lo he llevado. ¡Eh, botín! ¡Oye! ¿Esto qué? ¿Qué pasa con camellia? ¿Por qué no puedo...? Tengo cero de probabilidades. Y cero. Esto es de la tipa de fuera. Le robo todo, ¿eh? Si puedo. Otro puto libro es que voy a ignorarle incluso. Aquí, aquí, aquí dentro. Esto... Joder, no puedo robar, tío. Me están jodiendo mi afición. Bueno, vámonos, venga. Pues nada, aquí está que no esté Wall-G... ¡Ah, hostia! Por cierto, me había olvidado de Wall-G por completo. Me dijisteis que volvía. ¿Cuándo vuelve el cabrón? Se me fue con la daga y con todo el copetín que tenía, ¿eh? No es justo eso. Si se pira, que me dé mis cosas. Vale, pues nos queda... Hicimos esto y esto. Nos queda esta parte de abajo. Y bueno, sí, me queda todo esto que aún no he ido. Madre mía. Qué locura, ¿no? Líder inspirador, ¿por quién? Ah, por... Por Sila, claro. Vale, a ver. Aquí está la posada y todo el copón. Noble, noble. La abuela... ¡Eh, mira! Estos, estos. Jaretti y esta peña. Les robo el carro, lo primero. Siempre hay que robar. Y ahora, pues, se les habla. ¡Deja de estar en Bavia! El ensayo no ha acabado. Vale, estos no nos... Si no te sale diálogo, no lo voy a leer. Porque parece ser que es como... Sin más, ¿no? Avanzad, estar ensayando. Reme técnico de salido. Esta es nueva. Tiene un nuevo personal. Qué grandes, ¿no? Ember. Claro, de aquí subo a la otra zona. Pero no quiero subir. Porque aquí... No creo que... Tenemos aquí nada, ¿no? A ver, Ember, ¿qué me tienes que contar? Vale, nada. Pues vete, me dice. Ah, pero me dice buenas. Pues vete. Creía que me lo decía así, ¿sabes? Me tentaba por culo. Prisión. Hostia, no tendría ahí el cadáver. Por cierto, el cadáver del tipejo este, ¿dónde está? De Staunton. Vale, nada. Ya tiene su equipo... O sea, el escudo equipado. Vamos a la prisión, vamos a la prisión. No sé dónde tendría el cadáver de ese tío. Me lo llevo. ¿Quién está aquí preso en mis celdas? ¿Eh? ¿Quién? ¿Nadie? ¿Y esto por qué está cerrado? Se ha abierto. El cuerpo de Staunton Bain. Traído a la cruzada. Vamos, vamos. Hay que hacer cosas. Está aquí. No. F5, F5. No, consumir no. No, este tampoco. Todo me... Me bufa a mí. Yo no quiero que me bufe. Era este, ¿no? Pero este no se va a poder. No sé, con este habrá que hacer algo en algún momento. Eh, bellotas, ven, anda. Que si no, no puedo salir. No seas cabrón. Vale, el cuerpo está aquí. La cosa es que... Joder, si nos dio la opción de guardarlos, ¿qué? Se tiene que poder hacer algo con él. Porque si no... Vaya estafa. Vale, aquí nos queda... Jorgus Worm, Ciar, Diablo Tuerto y todas estas cosas. ¿Cómo que Diablo Tuerto? ¿Eh? ¿Cómo que Diablo Tuerto? Ciar. Ah, vale. Este es el carahuevo que vino y me dijo que no iba a estar a mis órdenes y que no sé qué. El viejo Ciar te mira con severidad y desconfianza. Te escucho. El cruzado se gira hacia el mozalbete que tiene al lado y menea el dedo en dirección a él con severidad ostentosa. Mormeg, calla. Si sigues interrumpiendo a tus mayores, acabarás limpiando el estiércol de estiércol de establo toda una semana. Acabarás limpiando el estiércol de el establo toda una semana. Vale, supongo. No sé. Igual estoy loco. Y ahora estoy ya viendo cambiarse las cosas. Y falta un él, ¿no? Acabarás limpiando el estiércol de el establo. No sé. Acabarás limpiando de estiércol el establo toda una semana. No, no, no. Está bien dicho. Soy yo que soy idiota, ¿no? Acabarás limpiando de estiércol toda una semana. No sé, estoy trastornado, gente. No seas estarudo. Exactamente, Lagar. No seas estarudo. Anciano, y ponte a mis órdenes. ¿Quiero hacerte algunas preguntas personales? No, esto no le voy a decir al carapolla este. ¿Preguntas por mí? ¿Ciar Covelen? ¿O preguntas por mí como cruzador siempre brillante y jefe de la orden? Un joven que está junto a Ciar mira su pelo gris y murmura. El líder de nuestra orden, también conocido como Sir Diente de León. El anciano se vuelve hacia el mozo para reprenderlo de forma tan sonora como amable. Morbeg, qué insolente eres, joven, quélido. Un poco de respeto por la edad de tu mentón. ¿O es que crees que no vas a ser viejo nunca? ¿Quién es ese mozo? Ciar sonríe cálidamente, visiblemente orgulloso. Se llama Morbeg, es quélido, oriundo de estos lares. Cuando la herida del mundo se abrió, su familia se vio obligada a huir. Menuda vida pasaron. Pobres. Siempre hambrientos. Abandonados por el mundo. Cuando no tenían comida, su único sustento era la furia y la sed de venganza. Encontramos al muchacho en la carretera. Se dirigía al norte. Adrecen, a matar demonios. Estaba flaco y sucio. Solo de verlo te daban ganas de llorar. Lo recogimos y lo entrenamos. Está atolondrado e indisciplinado, pero también valiente y sagaz. Cuando lo miro, veo el futuro de los cruzados siempre brillantes. Los ojos de cierra son fríos como el hielo. No intentes descarrear, muchacho. Créeme, no hay muchas cosas en este mundo capaces de hacerme perder el control. Pero si por tu culpa le pasa algo malo a Morbeg, lo lamentarás. Eh, a mí no me amenaces, que te reviento y te convierto en un puto bicho. Esquelético. Háblame más de tu orden. Los jugadores siempre brillantes no somos la orden más antigua, pero nuestra tradición son firmes para nosotros. Luchar contra la herida del mundo no es una guerra, es un servicio. Dedicamos nuestras vidas y nuestras almas a ello. Somos exigentes y nos imponemos numerosas restricciones. No tenemos familia, no vemos licor, no jugamos al juego de azar. No acumulamos riquezas ni poseemos tierras, aunque nos correspondieran por nacimiento. Rechazamos todo cuanto nos distrae y nos atrae a una vida pacible. Para dedicar nuestros corazones a la guerra. Pero la guerra es algo sombrío y atroz, que vuelve maligno a cualquiera que participa en ella. Por eso mantenemos puros nuestros corazones, para que la guerra no nos haga enfermar, para que la luz perdure. Porque solo la luz derrota a la oscuridad. Vale. Son un poco como los guardias grises de Dragon Age. A ver. Cogido con pinzas, ¿no? Pero... ¿Quiero saber más sobre tu pasado? No, no tengo ganas. No tengo nada más que decir, anciano, asiente. Me alegro de poder haber saciado tu curiosidad. Venga, no seas tu estado duro, anciano. La palabra de esto de cidad se vuelve frío y severo, ¿sabes? No tengo aspecto de combatiente. Parezco un abuelo amable que lleva dulces a sus litos. Por eso la gente piensa que soy blando. Que se me puede mangonear. Pero soy un combatiente. Llevo 35 años al servicio de la orden. 35 años de austeridad. 35 años luchando contra criaturas de la oscuridad. Despezándolas e intentándonos gritar cuando el sanador del turno cose misilinas. Tengo principios. Lucho por aquello en lo que creo. ¿De verdad esperas que traicione eso solo porque lo ordenas, comandante? No creo en las palabras. Creo en las acciones. Y las tuyas no me inspiran confianza. Ciaro ruñe claramente frustrado. Haz caso a este anciano. Lo que estás haciendo está mal. Esos podres no te harán ningún bien. Pues es muy justo y muy recto el tío, ¿no? Tanto que me dan ganas de vomitar. Eso diría Lagarde ahora mismo, que se está transformando. Vale, campesino, campesino, ciudadana. Vale, ya hemos hablado con Ciar. Pues Jorgus, ¿dónde está, tío? Tiene que estar aquí, al lado. Ahí. Pasa, Jorgus. Te escucho, caballero comandante. Esto ya se lo dijimos, ¿no? No llegué a contarte en una mansión. Es porque su madre, Iris, era una semielfa plebeya que cuidaba de mi jardín. Siempre he querido unir el nombre de los Wern a otra familia noble. El legado de la familia no debe mezclarse con sangre común y caer en el olvido. A Iris no le importaba y logramos ocultar nuestra relación. Cuando Camelia nació, no dije a nadie que era mía. Por lo que a Mendef respecta, Camelia no es más que hija de una sirvienta que murió hace más de una década. Antes de que empieces a darme que soy mal padre, quiero que sepas una cosa. A mi hija no le ha faltado de nada. Sí, esto ya nos lo dijo. Esas frases me acuerdo. Vale, pues Jorgus, bueno, cómete un choricillo. Venga, a ver. Nos venimos aquí a la artesano febre. A ver qué nos viene. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Alguien se ha teletransportado algo, ¿no? Ha venido un chin. ¿Huelen de oro aquí? Pues ya se está pasando. Si es él, el orfebre, ¿no? Este es como el de la tienda esta, ¿no? Bienvenido a la tienda de Darek Martillo Solar. Tenemos las mejores joyas de todo Mendef. Arte en estado puro. Todo fabricado por el maestro y sus aprendices. Echa un vistazo. Sáme tus mercancías, golem. Vale, ¿qué tiene este tío? Toma, te vendo a venta granel. No sé qué tengo, pero te lo vendo. Vale, armas no tiene, armaduras tampoco. Brazales sí. Y estas cosas, a ver. Joya de Darek Martillo. Un objeto de interés para un artesano o un coleccionista de mercancía. Pagaría bien con él. Vale, ¿para qué lo voy a comprar para venderlo? Tiene sentido, ¿no? A ver, igual resulta que esto lo compras aquí y luego te dan no sé cuántos miles en no sé dónde. Pero puños esto, filacteria, canalización positiva. Ya tenemos una. De negativa, nada. Cumulito de madura natural. No, este tampoco tiene cosas así muy tochas. Nada, que te pon el culo a ti a tu puta tienda. Venga, lagar, tío. Te pesa el culo. Ve. ¿Como leech estás engordando o qué? Míralo, es este. El que se ha detransportado o ha hecho algo, ¿no? ¿No? No sé. ¿Qué ha pasado, tío? Este tío no se está bien a seguir, de todas maneras. ¿Qué le pasa a él? O sea, ¿qué hace con su puta vida? ¿Y la historia con la otra tía, que aún no ha terminado? Vale, esto nos lo llevamos. Plebeyo, plebeyo, campesina. No tenemos nada aquí que hablar, ni nada. Me estoy llevando... Estoy robándole la comida a la gente, tío. Muy triste, ¿no? ¿Hasta dónde has caído? ¡Eh, eh, eh! Habré caído donde tú quieras, pero... Pero me lo llevo igualmente. ¡What a fine, chaval! ¿Qué tenías aquí escondido, campesino? Crónicas de las cruzadas. Madre mía. Ahí está la Biblia. Os la dejo para que la podáis leer. Y por encima no se puede subir. No, sí, 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 sí. Espérate un momentico. Ilor está aquí. I know the way. I know the way. Si no conoces el camino, macho. Vale, esto es lo de... Este... Vale, aquí está el tío de las... Del reiniciar las habilidades y así. Ah, de entrenamiento con la tejedora de pesadillas. A los dos influyentes salvaste de la tejedora de pesadillas. ¿A qué cruzados? Mucho texto, ¿no? Uno coge aire, la... Venga. Lleva un año persiguiendo a la tejedora de pesadillas. Mis agentes, para aquel entonces ya tenía mi propia red de contactos, me informaron de que había vuelto a Nerosian. Sospeché de inmediato que planeaba alguna nueva atrocidad. Para entonces ya había descubierto que la tejedora es una maestra de las ilusiones y los hechizos. Por eso ya entonces no salía de casa sin esto. Y Lleva se saca un monóculo del bolsillo y se lo pone. Es el ojo de la verdad, que permite ver a través de las ilusiones. Me lo consiguió un amigo que acudió a los sacerdotes de Nethys. Sin embargo, ni el monóculo ni mi red de contactos bastaron para detener los ataques y estuvimos a punto de fallar. La tejedora de pesadillas decidió atacar la catedral cruciforme. Se habían reunido para conmemorar la victoria de la primera cruzada. Era un gran día, con una ceremonia fastuosa en el templo. Los festejos los había organizado una sacerdote influyente, de nombre Antoclitus, también conocido como Antonio. Como parte de la ceremonia se le impondría una tiara como símbolo de su condición. Pero habían suplantado la tiara sagrada. La tejedora había conseguido un incutinis, un cefalópodo inteligente y siniestro oriundo de la otra punta de Golarion. Lo había criado desde que era un alevín y lo había entrenado cuidadosamente. Después lanzó sobre él una ilusión que hacía que la gente lo percibiera como una tiara. En cuanto lo colocó en la cabeza de Antonio, el cefalópodo excedería sus ententáculos a través del cráneo del sacerdote. El veneno de la criatura entraría en el cerebro de Antonito, permitiéndole controlar el cadáver. Por cierto, logramos detener el plan a tiempo. Avisté a la tejedora entre el gentío. Le perseguí y acabamos luchando en el tejado de la cátedra. Estuve a punto de derrotarla, pero logró escapar a lomos de un gigantesco corcel que podía pisar el aire con la misma facilidad que la tierra. Estuve tan cerca de atraparla. Sufrí un contratiempo cuando desbaraté su plan, pero se me escapó. La amarga sonrisa de Eilor deja claro que no ha superado su fracaso. Vaya. Leo casi mejor rápido que despacio. Nada, nada, nada. Que no me des la murga, amigo. Nenio está aquí. ¿Qué haces en la posada? El experimento. Nenio dice gestos de emoción. Voy a necesitar algunos suministros para hacer esto, chico. Tráeme una botella de alcohol. Me da igual cuál. Y date prisa. La ciencia no puede esperar. ¿Por qué necesitas alcohol? Ya te lo he dicho. Es un experimento. Date prisa y tráemelo. ¿Qué tipo de experimento? Sería un experimento de una naturaleza personal. Nenio parece tímida. Pero no va a ser menos emocionante solo por eso. Hazme caso. ¿Por qué no te vas a comprarte una botella tú misma? Estoy ocupada con una tarea extremadamente importante. Me preparo mentalmente para el experimento. Hostia. Además, una tarea como esta encaja perfectamente con mi fiel seguidor. Volveré cuando tenga la botella. Espero tu regreso con muchas ganas. Con una impacidad inmensa. Inmensurable. Yo creo que tengo alcohol. A mí no me jodas. Estos son los ineces que tenía. Y no tengo alcohol. No puede ser, hombre. ¿Dónde está esto? Ah, esto es... No es alcohol. No tengo alcohol. ¿Qué ha pasado? Muy mal. A ver dónde consigo yo alcohol ahora. Percepción. Escucha, escucha. Escucha. No escucha, no me hace ni... No me pone ni lo de fallar ni nada. Escuchar, escuchar. No será porque no puedo, ¿no? No tengo percepción. Suficiente. ¿Cuánta percepción tengo yo? Bueno, bueno, bueno. ¿Y bellotas? Estos son los bellotas. Hombre, bellotas. Estás siempre molestando. Ahora que te llevo y encima estás el último en la barra. Bueno, 10. Pero bellotas parece que no quiere escuchar. No le salen las bolas. Vamos a robar cosas. Bellotas. Me estás cayendo mal, ¿eh? De repente. O sea, no sé qué haces. No sé dónde voy a comprar alcohol. O sea, aquí no me vende nadie alcohol en una puñetera posada. No me jodas. Y aparte, ¿qué posada es esta? No tiene ni una barra para beber. Muy mal, muy mal. Muy mal la posada. Derecen, muy mal. Otra vez ha pasado algo. Ahora lo he escuchado por aquí. A ver, a ver. Estoy ya todo paranoico. A ver si al salir... Es él. Es él. Es él. El que está tonto. Es el que está tonto y me está haciendo perder el tiempo y me está volviendo loco. Ya está. Al final. Me parece que a este paso la caliza esta, como se llame, te va a reventar porque me estás tocando las pelotillas. Ah, esta es la taberna. El otro es la posada. Vale, estoy ya gilipollado. Lo tienen dividido. Vale. Tabernero. Alcohol. O sea, como no tengas alcohol, te expulso de mi puta ciudadana. Campesina, noble, campesina. Por aquí no hay nadie, ¿no? Campesina, noble, noble, noble. Greyboard. Eh, este es... Vale, tengo que hablar con este tío para una misión. Este era el de... El que le pinchó al demonio malo este. A ver. Esta es mi ciudad, ¿no? Pues puedo entrar donde quiera. Exactamente. De hecho, aquí hace un noble. Dentro de las cocinas. A ver, las que trabajan. Eso es alcohol, ¿no? Las hijas no. ¿Dónde está el vino? ¿Es de cosas de venta o qué? ¿Esas de chatarra? A ver. Aquí tiene que estar el puto vino. Vino. Ya está. Ya tenemos el alcohol. Pero por si acaso... Pero por si acaso... Loteamos todo y robamos. O sea, y compramos. ¿Esto qué? Almanaque culinario del mar interior. Es un... Almanaque... Es culinario. Me lo llevo, por si acaso. ¡Tabernero! El chico que está sentado sobre el mostrador parece tener 18 años. Te saluda con dignidad. Aunque sus ojos apenas se levantan del libro de contabilidad de la taberna. El caballero comandante en mi establecimiento. ¡Qué honor! Mi nombre es Faikito. Soy el dueño de la media tinta. ¿Cómo debería dirigirme a vos? Lo pregunto porque a algunos no les gusta el exceso de confianza. Mientras que a otros se ríen del tedio de las ceremonias y los títulos. ¿Por mi título? ¿Caballero comandante o solamente comandante? No, así no se lo voy a decir. Por mí como si me llamas el armadillo blindado. Puedes llamarme por mi nombre. Trato. Conozco tu nombre, por supuesto. ¿Quién Andresen no lo conoce? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Vino? ¿Una comida? ¿Una charla seria? A ver qué tienes para ofrecer. Oye, tienes un dardico fino, eh, amigo. ¿Para jugar aquí en la diana o qué? A ver. Espada corta, incendiaria y de toque fantasmal. De todo. Esta es otra como esas de todo. Toque fantasmal, incendiaria, mejora más tres. A ver, un dardo no voy a comprar. No tengo nadie a dardos. Gafas de malocho. Bueno, me las pongo. Estas gafas conceden al portador un bonificador más 10 por competencia a las pruebas de percepción. Siempre que el portador confirma un impacto crítico con cualquier arco, el objeto queda desorientado. El objetivo queda desorientado de un dado de cuatro asaltos y sufre un penalizador menos cuatro. Por circunstancia a la prueba de iniciativa tiradas de ataque y pruebas de atletismo y percepción. Está de puta madre, ¿no? Si lo ponemos a Arusalae y ya está. Vale, este tiene muchos ingredientes. ¿Dónde tienes aquí alcohol? A ver, si solo tienes vino dulce ya lo tengo. Así que no voy a comprarte más. Me lo llevo. Trato hecho. Me has convencido. ¿Cómo es que un chaval tan joven es dueño de la taberna? A mí tienes un nombre extraño. ¿Por qué te gusta sentarte demostrador? ¿Qué opinan la gente de esta ciudad? ¿Qué dices tus clientes sobre mis nuevos poderes? Esto me interesa. El muchacho se coge de hombres. Las cosas que la gente llega a decir en una taberna. Algunos dicen que solo eres un cadáver emperifollado. Mandoneando a los demás cadáveres. Otros dicen que te has convertido desde Geb. Que te han enviado desde Geb para construir un reino de muerte. Incluso corre el rumor de que eres un lich inmortal. Hombre, inmortal ahora mismo no lo soy, pero... O igual sí, no lo sé, pero un lich... Pero la mayoría de la gente dice que Iomedai bendijo a la quinta cruzada y te mandó su poder. Los demonios se han causado tal mal que aquí ni los difuntos pueden descansar en sus tumbas. La hora del juicio final está cerca y tú eres su arma. Eso es lo que dicen. Y entiendo lo que quieren decir. Pues no sé si estos tendrán razón. Igual más los del lich, eh. ¿Qué opina la gente aquí en la ciudad? Solo puedo hablarte sobre mis clientes. En su mayoría son trabajadores. Los que están reconstruyendo lo que ha sido destruido. Además de algunos soldados y mercaderes. En general, los ánimos están altos. Tan altos como pueden estar en Mendef. Una nación de sables... Ruidosos y estandartes ondeantes. Ah, vale. Sables se refería a las armas. A todo el mundo le encanta que los demonios le entreguen sus cuernos, colas y otras partes. Ya casi han olvidado que casi perdimos Kenabres. La guerra es así. La gente vive para un día. Y ese día es mañana, no ayer. También ha sido una fuente de alegría e inspiración para todos. Solo un simple chico que lideró nuestra lucha contra los demonios los derrotó y pasó por encima de los caballeros de la reina. ¡Ja! A la gente le encantan ese tipo de historias. Y yo estoy encantado de ver a un compañero semi-elfo brillar de forma tan radiante. ¿Qué te hace pensar que soy un simple chaval? Si eres un príncipe extranjero disfrazado, dame alguna pista. Eso me dará algo de tiempo para practicar mis reverencias y saludos. Para cuando finalmente decidas revelar tu auténtica identidad al mundo. Bueno, hasta luego, majo. ¡Vuelve de nuevo! Siempre vas a ser bienvenido aquí. De hecho, sí que soy semi-elfo, ¿no? ¿O soy elfo total? No, no soy semi-elfo porque me dice la esto, es verdad. La... El respect. A ver este qué nos tiene que decir porque este creo que es de misión principal. Ante ti tienes a un enano... Un enano, perdón. Ante ti tienes a un enano. Eso hay que dejarlo claro, ¿vale? Tiene rasgos severos y abruptos y parece ir bien armado. Llena su pipa con tabaco de Garund. La enciende y suelta una vacunada de humo. Por fin se dirige a ti con voz grab y solemne. ¿Cómo puedo ayudarte? Vale, perdón, gente que he bebido agua. Que me está ahí... La garganta... Mira que en otros vídeos hablo mucho, pero no sé por qué. Cuando lees, es como que se te seca más que hablando. A mí. Yo creo que es psicológico también. Estoy zumbadísimo. Vale, le digo quién eres. Ya nos vimos en Kenabres, ¿no? Intenté atacar con un demonio enorme en la batalla de Drezem, pero fracazaste. ¿Qué pasó? Quiero descontratarte para cazar un dragón. Bueno, vamos a empezar por quién eres. Que sí que me acuerdo, tío, pero sí. Yo quiero saber más atrás, no sé. Vale, da igual. ¿No te acuerdas de nuestro último encuentro? Y lo hizo, y lo hizo. Bueno. Tan jodido, amigo. Quiero contratarte para cazar un dragón. ¿El que ha estado sacando a la gente y llevándolos a la gente? He oído de ella. Es un objetivo impresionante. Puedo tomar este trabajo, pero solo si lo hacemos pronto. Estoy esperando una nueva asignación de mi cliente regular. Y tendré que ir a ir a la vez que tengo las ordenes. Y, por supuesto, debes saber que este dragón no va a llegar a la venta. Dos y medio mil euros. Pagado en adelante. Este carapene, ¿qué me está contando? O sea, no se va a unir a mi puñodero equipo. ¿Me vas a hablar? Si me haces un descuentillo. ¿Cómo es la madre que lo parió? ¿Está dispuesto a trabajar para ti? ¿Variré perder algún profit por protractivo? ¿Varirás? ¿Hay alguna oportunidad de que alguien menos competente que yo sea pueda localizar a tu objetivo tan eficientemente como yo? No. No creo que. No hay absoluto razón para que te damos descuentos. Eso es inaceptable. Te machaco, ¿eh? Vamos a pagar porque es que no hay otra manera. Excelente. Vamos a irnos a negociar. No es fácil tomar un dragón cuando no tienes vengas. Así que necesitas seguir mi lead. Lo mejor sería que la encontrarla con sorpresa en su lair. Pero tenemos que encontrarla primero. Por supuesto, ya que no se leave tracts, eso puede ser difícil. Vale, es lo que nos acaba de marcar. Bueno, aquí. El dragón se ha visto ahí muchas veces. Según los escuelos, esto es probablemente porque todavía hay un juego malo en esas partes. Te hará un embajón ahí. Espero que pueda confiar en tu honestidad. Entiendo que en el camino hacia el dragón, hay otras luchas o lugares que necesitamos visitar por diferentes razones. Eso es a que se esperan. ¡Qué cabrón! O sea, me está diciendo que si no hago esto rápido... O sea, ahora mismo se va a unir a mí, ¿no? Pero que se va a ir y se va. Realmente se va. Tengo un trabajo para mí, comandor. Buena suerte. ¡Míralo! Cabrón este. Y lo tengo que subir de nivel. Ejecutor es. Me hace gracia un poco. La cara. ¡Yeah! ¿Qué pasó? Se ha fumado un... La pipa esa que se fuma no sé yo que lleva, ¿eh? Pero míralo. Está como muy feliz, ¿no? Madre mía. Fue como así no tiene ojos, tío. Parece que lleva gafas de bucear. A ver. Pues no sé. Le tendré que subir el nivel... Fuera de cámara. Hacha de guerra enana más tres. Ojito, ¿eh? Que este tío... Y frío aplastante. De poca broma. Te viene con unas armigas que igual le tengo que hacer. Eh, no me deja que... Vale, este no es aún mío. De hecho, no puedo ni darle senda mítica. Vale, vale. Eh, se lo he quitado. No eres mío, pero te lo quito. Ahora vete a tu por culo del equipo. Vale, vamos a dejar todas sus cosas. Tenía el enano más tres aquí. Y el otro aquí. Este también es más tres. ¿Por qué no lo tiene de arma principal? Vale, 18.000 pepinacos, ¿eh? Poca broma. Mira, no tenemos capas. A este le podríamos haber puesto una. Y cosas. Pero claro, yo no sabía que me iban a dar más personajes. Ejecutor. Ejecutor. Pero ejecutor viene de... De pícaro o no? Como jabalinas. Vale, tiene competencia con dos armas. Me gusta esto que tenga dos armas y tal, ¿eh? Atacante furtivo consumado. Pero claro, esto no es esto con sutileza ni nada de esto. Esto le funcionará, ¿eh? Bien. H de guerra enana. Pegado con más fuerza. Vale, por eso lo tiene al revés. Y mira, tiene mucha fuerza y poca destreza, ¿eh? O sea, esto es un guerrero o es pícaro. Esto está bien, ¿eh? Me gusta. Parece un guerrero bastante ofensivo. Contra los gigantes. Odia a los orcos y a las gaza... Buah. Los odia a muerte. Percepción. Muy bien, ¿no? O sea, parece que pega bastante duro. Haría cuatro ataques. No sé qué es ejecutor. Pero sí tiene la de ataque furtivo. Me parece que va a ser por... Por pícaro, ¿no? Tampoco tiene mucha vida, ¿eh? Y claro, no tiene mucha destreza, no tiene mucha defensa. Porque básicamente esta armadura no está mal. Pero claro, al tener tanta fuerza, le podría meter armaduras más tochas. No sé, ya veré qué hago con este. Buah, este tiene fuerza de gigante. O sea, que si yo lo quito... Sí la llevaba el de fuerza de gigante. Sí. Pero veis, este, por ejemplo, pega... No, pues pegaría igual, ¿eh? Por cierto, no sé si irá así o así. A ver, así pego menos, pero... En fin, bueno. Ya veré qué hago con este hombre. Que me empiezo a enrollar aquí. Y ya otro capítulo en el que no voy a salir de Dresden. Ni hacer las cosas. Quiero hacerlas. Es que ya llevo cuarenta y pico minutos. Vale, pues nos hemos limpiado esto. Ahora sí, ¿no? Solo nos falta... Esto ya lo hemos visto. Estas zonas de aquí abajo. Así que vamos a hacerlo rápido. Nos metemos aquí. Y hacemos... ¡Oye, el alcohol, el alcohol, el alcohol! No, 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 no. ¿Dónde estaba esta? Aquí, ¿no? Espero que el vino me sirva, porque sí, ¿no? ¡Nenio! Toma tu alcohol. Te he tenido una botella de alcohol. Nenio, te arrebata la botella de las manos y la mira con la convicción de un borracho abezado. ¡Aquí está! La senda al aprendizaje de los verdaderos valores de la humanidad desde la perspectiva más baja. La del hombre de las calles. Se saca un sacacorchos de la manga y lo mira con desconcierto. Luego mira la botella. Y luego el sacacorchos otra vez. Tras hacer esto, te devuelve la botella. ¡Ábrela! Este experimento no va a funcionar si no la abrimos. ¿Siempre llevas contigo un sacacorchos en la manga? No seas absurdo. Siempre soy meticulosa. Siempre estoy meticulosa en cuanto a preparar mis experimentos. Me preparo para cualquier supuesto. Nenio suspira. Está bien, lo admito. Eso no es verdad. Pero para este experimento tan particular sí que me he preparado. Bien, vamos a empezar. Estoy corriendo serios riesgos con este experimento. Pongo... Se los va a pimplar, ¿no? Pongo en juego mi reputación, mi buen nombre y hasta mi futuro. Con la ayuda de esta botella me rebajará el nivel del hombre promedio e intentaré comprender la mentalidad de alguien completamente desprovisto de inteligencia. Seguramente ya sepas, quizás hasta las experiencias... Seguramente ya sepas, quizás hasta las experiencias personales, que el alcohol humedece la actividad y es un catalizador para la idiotez. Con un cerebro como el mío, el alcohol es la única manera de descubrir cómo se siente al ser tonta. Bien, empecemos. Con la resolución acer... Hace... Hacer nada de un combatiente que se acera a su última batalla. Nenio toma un enorme trago directamente a la botella. ¿Qué desagradable? Tras sobreponerse a sus ganas de vomitar, te mira con ojos llorosos. ¿Cómo os conseguís beberos esto? Yo hago esto por el bien de la ciencia. Otro trago. Oh, ah, eso debería bastar. ¿Ya soy tonta? Rápido. Hazme una pregunta para gente inteligente. ¿Cuánto es 2x2? Pues 4, por supuesto. ¿Qué pregunta más tonta? Espera. Si puedo decirte que esta pregunta es tonta, eso sirve que todavía no me he vuelto lo bastante tonta. Mmm, qué pensamiento más profundo. Ojalá pudiese anotarlo, pero no tengo tiempo. Nenio toma otro sorbo de la botella. Vale. Parece que funciona. Ya. Tengo que dar ya con una idea. Suelo tener un mogollón de ideas. Vamos a ver. De Skari y Baphomet. Su alianza anticruzadas no es la bastante efectiva. Necesitan unir sus fuerzas a un nivel físico. Baphomet necesita montarla de Skari y cabalgar hacia la batalla. Dos en uno. Sí, el experimento ha sido un éxito. Estoy borracha. Toma otro trajo de la botella para confirmar su estado. ¿Cómo se siente el estar borracha por primera vez en tu vida? Desde un punto de vista científico. Increíble. Está claro que me he vuelto más tonta. Más que eso. Ahora mismo soy tan tonta como una caja de piedras. Y me importa un bledo la ciencia. Espera. Lo tengo. Así es como ven la ciencia los hombres de a pie. También les importa un bledo. ¿A quién le importa cuántos son dos por dos? ¿Qué tiene de importante eso? Dice Neno con un vago ademán. ¿Sabes lo que de verdad importa? Que solo hemos encontrado una botella de este preciado néctar. Si tuviéramos cuatro sería mucho mejor. Estoy hablando con un hombre porque no puedo hablar con una mujer borracha. Espero que esté satisfecha. Es increíble. Y mi intelecto no tenía nada que hacer en la batalla contra el alcohol. Lo más curioso es que no me importa en absoluto. Es como si todos mis pensamientos hubieran desaparecido. Mi sed de conocimiento, mis deseos de demostrar lo que valgo, nada. No están. Tengo la mente tan tranquila que casi me da miedo. Tengo que anotar esto para la enciclopedia, pero... Luego... Ahora mismo no tengo ganas. No vas a empezar a beber como una esponja a partir de ahora, ¿verdad? ¿Qué? No, no, claro que no. ¿Cómo puedes pensar eso de mí? Si soy la científica de la era moderna, a la mejor. Nenio, se relame concentrada. Bueno, vale. Un poco, a veces. Una al año, como mucho. Y solo cuando no me ven. Tengo una reputación que proteger, ¿eh? Enhorabuena, supongo. ¿Y ahora qué? Eh, por ahora ya está. Experimento ha sido un éxito. Un momento me... Nenio te mira fijamente con ojos vidriosos. Mira en la cabeza y exhala con fuerza. Cuando vuelve a mirarte, sus ojos son de una claridad diáfana. Vale, ya estoy bien. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido qué? En un momento estabas borracha como una cuba y de repente estás sobria como un témpano. ¿De verdad? Nenio mira la botella que tiene en la mano. Se lame los labios y se siente. Parece que es lo que ha sucedido. Sí, está claro que he decidido olvidar el incidente porque ya no necesito la información. Lo que necesito ahora es escribir un artículo para la enciclopedia sobre la influencia del alcohol en la mente de un individuo. Así que, ¿te basta con olvidarte de que estabas borracha para desembregarte? Sencillamente he bloqueado los efectos del etéreos del alcohol en mi mente. Por decirlo de forma más sencilla, he olvidado que he bebido. Es un proceso similar al que uso para deshacerme de recuerdos irrelevantes. No es difícil si sabes hacerlo. Madre mía. Tus habilidades son increíbles, ya te digo. ¿Eh? ¿Qué? ¿De qué estábamos hablando? Vale, muy bien. María Harper podía ayudar. En nombre de las generaciones vinideras, te agradezco tu colaboración en este momento de experimento. Monumental experimento. Ahora tengo que... Ahora tengo tiempo de responder a tus preguntas. Adelante, te escucho. Nada, nada. Déjame ya. Pues muy bien. Me ha gustado esto. Vale, esto ya está completado, tal. La proscrita aún sigue con lo de Kailesa y parece que se acaba ahora. O sea que... ¿Y qué ha pasado con lo de la dragona? Vale, por aquí tenemos. Con este enemigo cualquier indicio podría ser esencial. Es imposible que los demonios no hayan dejado rastro. Hasta que es de ninguna parte. Explora los desfiladores del sudoeste. Vale. Una potencia de una desaparecido. Vale. La caza de la dragona. Esto es lo que se ha puesto. Vale. No tiene fin. O sea que es en otro capítulo. Espíritu abatido. Habla con Irabeth. Eso ya lo hemos hecho, ¿no? Sí. No te ha conseguido guardar Irabeth. No te ha fallado. Un colo de soldados puede alcanzar esto. Convierte la mano derecha de combate Irabeth. Vale. Esto es lo que tenemos que hacer fuera, ¿no? Más que nada... Cerca de la rueda sin nombre, es verdad. Y este sigue, tío. Nada. Tiene que ser aquí. Vale. Monturas de guerra en 13, no sé qué. Notas para el narrador. Este tiene un lo que he vuelto a ver. Restar una vía de oro rota. ¡Uh! Tenemos mucha chicha, ¿eh? Pero mucha chicha. Y sigo metido aquí. Increíble. Increíble. A ver, un tipo de juegos de estos, por ejemplo, pues es... Ya me espero algo así. Pero este es muy grande, ¿eh? O sea, por ejemplo... El Divinity Original Sin 2, no sé cuándo tarda en hacérmelo. Pero, claro, es que no tiene todo el tema de la gestión. Que te aumenta. Pero que a este juego llevo ya un montón de horas, ¿eh? ¿70? No, más. No sé cuántas llevaba. Es alucinante. El Divinity, la primera vez que me lo pasé, no sé cuánto me tardé. ¿100 horas? Por ahí. Alrededor de 100 horas. Evidentemente, mi primera partida no completé todo. Pero bueno. Luego la segunda no fue tan larga. Porque ya te sabes todo, más lo que ya completas. Oye, la gente me está partiendo de la nada. Esto no me gusta. Está pasando de repente. ¿Y el Baldur's Gate 3? Pues a ver. Claro, es que también al quitar esto de la gestión, pues supongo que tampoco sea tan largo. Pero bueno. Espero que sea un juego largo. Pero este muy largo. Vale, pues vamos primero para esta zona, ¿no? Pues ya total. Noble, novia, campesina. Barney está aquí. Aquí está Lan. Que igual no tiene nada que decirnos. Nada. Nada especial, ¿no? Campesina, 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 campesina. Pues nada. Aquí ya nada más, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿cómo que no? ¿Y esto? Ah, pero es que claro. Aquí entramos de la otra zona. No, esto es aquí arriba. Vale, pues nada. Vámonos hacia... Este otro de la zona y ya está. Y ya... Tiraré decretos, construcciones y alguna que otra cosa. Noble, 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 noble. Aquí tenemos algo que ver. Sí. Edificio abandonado y casa. Por aquí detrás hay algo. Y ya os digo que las compras y así supongo que las haré fuera de cámara. Porque algo quiero comprar. ¿Este qué hace, hombre? Vamos a entrar aquí. Quintina brillante. Uy, espérate. Que aquí me hacen una trampa o algo. Estoy solo, ¿eh? Podría defenderme solo. A ver, si voy con hechizos ya tirados igual. Sí, sí, no. Yo creo que no, ¿eh? Pero aquí no creo que me ataquen, ¿no? No serán tan cabrones. Soldado, humor. Soldado, humor. Quinta edición, revisada y ampliada. Ahí lo tenéis. Aquí tenemos algo. Un ojo, un ojo. Vale. Pada torcida. Botín. Pues sí, solo es un edificio abandonado. Bastante abandonado, ¿no? Parece ser. Crónica sobre el fracaso. Anónimo. Bueno. Hay alguien escondido por ahí, ¿eh? Que tiro el hechizo este de revelar lo... ¿Cómo se llame? Lo invisible o eso, ¿no? Vale, pues ahora solo nos queda casa. Que casa es aquí, ¿no? Casa. ¿Qué nos encontraremos en casa? Con todas maneras, ¿casa de quién? Oye. Pero bueno. Me había parecido que estaba colgado ahí. En esto, tío. A ver, estoy robando a alguien, no sé a quién. Igual es mi propia casa y me estoy robando a mí mismo, no lo creo, ¿no? Porque yo tengo el cuarto allí. Pero bueno, pues yo, ya sabéis. Todo lo que tengo que... Que puedo coger, lo cojo. Aunque luego no lo use para nada. Vale, pues nos vamos a la zona de... De arriba. O sea, donde tenemos todo el tinglado. La mesa esta de dirección. Ahí estaría. Y ya os digo que la cosa es que no sé... No sé qué comprarme. De objetos para mí. No sé qué decretos hacer. Qué construir de primeras. Ahora tampoco sé a quién llevar aquí. Bastante horrible, ¿no? ¿A quién no...? O sea, ¿a quién quito? Regil, Silla... A ver, ¿podríamos usar a Regil de... O sea, a Regil, la camellia de tanque principal? Porque es la que más... O sea, ahora mismo sin buffos ni nada. La persona que más armadura tiene es ella, yo creo, ¿eh? Tiene 30. Bueno, ahora es este, 32. Cierto. Y es que esta se queda muy por detrás. Porque, claro, esta no va a destreza. Si le metemos el escudo, vale, se pone a 33. Pero... O sea, este y camellia pueden tanquear. Lo que pasa es que, claro, ahora mismo camellia pegando cuerpo a cuerpo no es tan útil. Pero tiene hechizos útiles. Y, bueno, tampoco es idiota, ¿sabes? O sea... No sé. Lo que pasa es que este me da la sensación de que va a pegar bastante cuerpo a cuerpo. O sea, tiene pintas de cascar bien. Estilo Regil y Silla y así. Entonces, igual... Igual sí que me la quito. No lo sé. Al final, si hacemos mucho daño físico, ¿no? Tampoco hace falta que tiremos conjuros, como tal. Vale, pues venimos aquí. Voy a hacer un F5. Y gestionamos los problemas de la cruzada. A ver qué construyo y qué tal. Y qué... A ver, para empezar... Aquí teníamos gente. Pero es que aquí no quiero a estos tíos. O sea... Quiero hacer otro... Otro puto... Ejército. Tú vete por ahí. Y este no sé qué hacer. Aquí les tengo que meter un general por huevos. Pero ahora, claro. ¿Qué general le meto? Porque esto nos lo explicaron. No sé qué. Arqueros, tal cual. Y magos. Magos ya tenemos uno. Aunque no sea igual. Esto le vendría bien para los... Para los zombies, ¿no? Sí, creo que nos vamos a caer con esta. Ahí está. Vale, pues nos hemos gastado 4.000. ¿Esto qué hace? ¿Pero esto es de ellos o mío? Esto es general, ¿no? Ah, el grupo de estos... Un día. El tiempo de recuperación 5 días. Vale, yo ahora quiero... Pero que no quiero estos aquí, por favor. ¿A dónde se han ido? ¿Qué ha pasado? Si no se reclutan por algo, ¿no? ¿Por qué no entran aquí? Ah, vale. Que este estaba aquí. Nada, nada. Culpa mía. No, no. Todos, todos. Y estos son muy caros. Esto está mejor. Hostia, lo que pasa es que me gasto todo, ¿eh? A ver, por ahora lo voy a dejar así porque... Tengo que ver en qué me gasto todas estas cosas. Eh, porque ahora no se me va para arriba como el otro día. Ahora se me hace el mapa gigante. No sé qué pasa, gente. Mira, aquí podemos ver todo, ¿eh? Descripciones. A ver, claro, que no he pasado ni un día, ¿no? Se están promulgando los decretos. Claro, claro. Y luego los acontecimientos. Vale, a ver. Los intendentes llevaron gatos a Dredzen para que... Vale, esto tengo que ver. Efectos de decisión. Dejar a los gatos en paz y vigilar. Suma 1.400 y resta 1.500 puntos de la experiencia en logística. Esto es malo, ¿no? Estaba por culo. Sosiel se ha acordado del culto de Bastet, poco conocido en Avistán, y ha enviado algunas cartas a Osirion. Las sacerdotisas de la diosa de los gatos están dispuestas a identificar a los demonios y quedarse para cuidar a los felinos. Su conocimiento de los rituales divinos resultará útil para la cruzada. Vale, pues ya tendríamos uno. De hecho, ¿no? Un gran grupo de personas sospechadas han llegado al... Vale, esto es lo de las puertas. ¿Qué hacemos? Se reclutará en el cuartel general del comandante. Experiencia en diplomacia. 14 convictos. La muerte lo redime todo. ¡Qué guay! Toma por el culo. Los negromantes darán muerte a los criminales y los levantarán como cadáveres obedientes. Así volverán a estar limpios ante la ley. Vale, pues ya hemos hecho estos dos decretos. Entonces, pues ya estaría, ¿no? Ahora la cosa es que construyo. Claro, antes que reclutar, quiero construir. Vale, construir. Nos dijo que teníamos que construir... Bueno, esto no vale mucho, ¿eh? Bueno, esto sí, pero esto no. Lo que da mi mitad le da a todas las unidades a distraer a su bonificador más uno del ataque a la OCEA y a las tiras de salvación. Y nos da más de... ¿Esto es lo que necesito para construirlo o lo que nos da? Más de 16.000 de logística. Por cierto, ¿dónde me pone la logística y todo eso que tengo? Vale, adjuntos. Ah, sí, ya tengo aquí uno. Campo de tiro y barracones. Y esto no se puede mejorar. ¿Esto qué es de aquí? Una forja. Vale, más uno de ataque y más uno de la OCEA. O sea, deberíamos empezar a construir alrededor de esto, ¿no? A todas. Esta no hace falta. Vale, pero nos habían dicho que teníamos que construir algo. No sé qué era exactamente. Una atalaya... Da a todas las unidades dentro de la zona de control del fuerte. Un bonificador más uno al ataque. Más 10 a los puntos de golpe. Pero no tengo el círculo... Ah, cualquier sitio del mapa. Esto aumenta en tres, ¿eh? Igual necesito. ¿Sólo se puede construir uno? El tiempo de asalto del fuerte. Hostia, no me llega para esto, tío. Aumenta en uno el número de unidades mercenarias disponibles. Nada, esto no lo quiero aún. Esto está bien, ¿eh? Un refugio permite al grupo del comandante descansar en el fuerte sin aumentar el efecto de la corrupción abisal. Oye, esto lo quiero. Salón de estrategia no me llega. Salón de la gloria. Coste de mercenarios. Esto lo necesito para que me aumente la energía. Vale, estas cosas las iremos poniendo por aquí. No puedo... No lo puedo construir ya. Es que no tengo mucho de esto, ¿eh? De hecho, estoy por dejarlo. De construir. Esto, claro, yo lo podría poner, por ejemplo, pues aquí, pero no le da a este. Comprar. ¿Con qué compro? ¿Esto lo compro con qué? Ah, con mi dinero, coño. Pues igual tengo que comprar algo, ¿eh? Más 131. Que claro, la energía no me lo da. No hay nada que me dé más como esto. ¿Qué me da materiales? Academia militar, boticario, ciudad de la forja, hospital. No, parece que solo se puede crear uno, ¿no? Pues nada, oye, aquí ya no construyo nada más. Pero por aquí, por ejemplo, ¿qué? Nada, esto no lo quiero. Esto está bien. Buah, esto lo tengo que construir aquí, ¿eh? Una apostada aumenta en 200 en ingresos de puntos de finanzas si en el fuerte no hay edificios que den un crecimiento del reclutamiento. O sea, se refiere a que no haya de estos, ¿no? Pues esto igual lo tenemos que meter, ¿eh? Para que nos vayan dando más cositas. Vale, ya no podemos construir más cosas porque no tenemos materiales. Pero bueno, iremos ganando ahora más materiales. No sé si estoy haciendo bien o estoy haciéndolo mal. Por lo que veo, tengo que esperar un día entero para que los decretos se apliquen. Y ahora voy a... Pues ahora sí que voy a... No, no. Ahora sí que voy a reclutar algo. ¿Qué recluto? Yo creo que caballos, ¿eh? Sé que es muy caro, pero... Pero es que claro, eh... Estos ya no me entran, así que... Vale, eh... Aquí me vienen un montón de monigardos, ¿eh? Todos, todos. Juntarlos todos. Ahí está. Sigue siendo nivel 6 este, tío. Y el otro es nivel 7, el cabrón. Ahora la cosa es, ¿qué meto? ¿Caballos o los mazucos estos? Es que, ¿a dónde me llevarán todas estas rutas? Tengo que ir probando. No, 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 no. Vale, me va a llevar igual a pelear. No quiero que me lleve a pelear. Porque este me lo zunden. Igual tengo que volver con este por aquí simplemente para investigar. Y claro, ¿con este qué hago? ¿Reculo? Porque todos estos... O empiezo a aplastar monigotes. Creo que voy a aplastar alguno. Este capítulo va a ser largo, pero es que oye ahí, chico. Navasun. Solo tengo 3 acelerar. Estos, esto es la hostia. Bueno, por eso tendré solo 3. A estos prácticamente me los fundo. ¿Qué son los... ¿Quiénes son los cabrones? Aquí, este, ¿no? Está claro que son estos, los cabrones. Este ya puede empezar a tizar. Voy a empezar. Ups. Si me muevo... No puedo echar la imposición de manos. Pero bueno, tampoco me importa. Sabía yo que tenía que matar a esta mierda seca. Esto tendrá la erupción de daño, seguro. Nada, nada. Tírale otro, Pepo. Pues lo quitamos así. Vale. Vale. Buah, menuda hostia. Eso sí, casi una hostia. Además de un penalizado... O sea, yo le doy a esto y defiendo mucho más. Pero yo ahora no quiero defender, quiero matar. Ahora probaré lo de defender. A ver, yo puedo echar esto a otros. Pero yo creo que ahora mismo tenemos que matar a este tonto culo. Ya nos lo quitamos. A ver. Ahora pego menos. A ver, me la puedo quitar cuando quiera. 7-17. Sí, pero claro, también me van a quitar menos. Está bien para aguantar, ¿no? A ver. ¿Cuántos recupero? 3-9. A ver, en el fondo no sé por qué lo gasto, porque... Yo creo que con esto se recla... Este está a tope, ¿no? Yo creo. Ahora me la quito, ¿no? No, no. Métetela, métetela. No tengo prisa. ¡Dale! ¡Toma! Ahora sí que me la quito y te reviento. Oh, no lo he matado. Vale, pues reventaos. Tenía ganas de echar un combatito de estos, tío. Llevaba tiempo sin hacerlo. Pues supongo que a todos estos equipos... O sea, equipos, ejércitos, me los tendré que ir limpiando. Nuevos estandartes de moral. Después de capturar 13 en los cruzados en el... Eh... Enarbolado. Los tres estandartes de moral en las morales de la ciudad. El pendón de las victorias permanece... Verde mientras derrota ese ejército de demonio. El pendón. Morales. Ah, vale. Cada victoria en las regiones de las tierras de Yad, la carretera gris, el lago perdido al sol y las tierras del sol invernal suma 6 días al tiempo que permanece verde. El pendón de la conquista permanece verde mientras capturas fuertes a los demonios. Cada captura en las regiones de las tierras de Yad, las carreteras gris, tal, tal y cual, añade 30 días al tiempo que sigue verde. Recuperar fuertes que se perdieron no afecta a este estandarte. Y el pendón de defensa se mantiene de color verde mientras ninguno de tus fuerces esté asediado. Si ponen sitio a algunos de ellos, este estandarte se volverá amarillo durante 3 días y luego rojo. Mientras algún fuerte esté en el poder de los demonios, este estandarte seguirá rojo. Los estandarte siguen teniendo efectos en el devenir diario de la moral de la cruzada. Un estandarte rojo reduce la moral en 3 por día, mientras que un amarillo o verde la aumenta en 1 por día. Vale. Evidentemente a los demonios les gusta el lugar y lo habían estado usando como lugar de sacrificio durante bastante tiempo. Había una daga, presumiblemente usada para matar inocentes, clavada en el centro del símbolo ritual. Filo de fuerza. Oye, pues poca broma, eh. Vale, y ahora pues con este ejército me podría pirar a tomar por el... Que tengo aquí algo. Ah, claro, que estos se van levantando. Es verdad. Voy generando, claro, claro. Digo que ahora con estos me podría ir para aquí, para aquí, para atrás, para cual. Pero no lo voy a hacer pues porque... Si no, ya llevo 1 hora y 20, el capítulo se va a hacer eterno. Pero bueno. En el siguiente capítulo ya empezaré a mover a los ejércitos. ¿Por qué? Porque luego saldré con mi grupo para que pase un día moviéndome yo por ahí. Y poder ir a usar más decretos y más construcciones y cosas. Así que nada. Voy a dejar el capítulo por ahora por aquí. Guardar. Y ahí estaría. Y pues nada, gente. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis disfrutado. Y nos vemos en próximos capítulos. Venga, hasta luego.